1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Me acusan de nochera y no se equivoca Me acusan de nochera y no se equivoca No intento dejarlo contento, soy del viento, soy del viento No intento dejarlo contento, soy del viento, soy del viento Tu cumana ya resumida y que quiere que le diga Perfumo de azar, los versos hago lo que me pide el cuerpo Perfumo de azar, los versos hago lo que me pide el cuerpo Vinito en la mochila por si pinta guitarreada ¿Quién se nega una zapada aún en día de semana? ¿Quién se nega una zapada aún en día de semana? Disculpenme vecina, que bombista me mueva Disculpenme vecina, que bombista me vuelva La peña se ha terminado y a mi casa se ha mudado ¿Cómo he de negarme si de amor en tengo chance? Esta baña ocasión ser pretexto de canción Pañuelito en la mochila para invitarte a bailar Si ya sabe cómo me pongo, digo pa' que me va a invitar Si ya sabe cómo me pongo, digo pa' que me va a invitar